La gente que está dispuesta para bailar en esta noche, con ambos La Ley 7, de Enrique Fortunado Vamos, gracias señores, con este tema sabroso La música cumbia por ustedes, para mi compadre el sonido, Skylar Esta noche Venga el güiro, que venga el güiro, sí señor ¿Cómo dice? Sorazo Échale Que se llene la pista Sorazo Otro cachito, venga vámonos Sonido Lalo, plano Vámonos dice Para Eli, ya llegó Eli Ajá Sí señor Brincate y jalante esa noche Venga Oye, ¿cómo dice? ¿Y señor? Cumbia, cumbia, cumbia Esa dice Saludos palpiche Coquito de Mérida Eres mi vida Amor de complacer con la canción del gramo de oro De los sucesores Sí señor Sí señor Y para todos sus compas que están vistiendo con él Sí señor Toda la banda de Mérida Esta noche Vámonos ¿Cómo dice? Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Me ha dado el amor de verdad Mi compadre Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Mi grande amor Alegra mi corazón Amor de recio Todo le gusta de ti Échale esa voz Y se parece ya yo Eh Saludosito Vámonos Todo le gusta de ti Se llama Cielo azul Son tus lindos ojos Media luna Es tu linda boca Como olas Es tu lindo cuerpo Se llama Todo le gusta de ti Sí señor Cielo azul Son tus lindos ojos Media luna Es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Todo le gusta de ti ¿Quién es a vosito? Ajá Edgar Hernández Sonido Lalo Lalo Échale sonido a Skylar Soy chico padre Para sonido Skylar Esta noche Ángelos Sonido Skylar Eres mi alma Eres mi cielo Para sonido Sunami Y su esposa oye Mi amor te quiero Toda la banda de la Monsigo Puebla Mi vida No tendría sueño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dame un beso Que tanto quiero Para publicidades La Cookie Hasta Chicago Illinois ¡Vámonos! Y sonido al contra Mi compadre Yo quiero sentirte Ajá Quiero decirte Mi amor Te quiero más Te amo de verdad ¿Cómo dice? Yo quiero sentirte Mi voz sonosa Quiero decirte De mi grande amor Alegra mi corazón Todo me gusta de ti Así se llama Así se llama, venga Saludcito Que bailen las luces Mi niña Ajá Dice Echale sabor Se llama Todo me gusta de ti Y es de los amores Ritmos aloza La música de los acordeones Esta noche Vámonos Toda la gente de San Pedrito Y Luis Tahuaca Dice Dice Fortunato Oye como dice Para el sonido chacaloso Mi compadre Esta noche Venga Eres mi alma Vengo mi volado Eres mi vida Vámonos Si dice Mi amor te quiero Si señor Si mi vida no tendía sueños Venga Venga el saboncito Y dame un beso Que tanto quiero Ajá Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Que mi grande amor Alegra mi corazón Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Y sonido chacaloso Y sonido chacaloso Con tus rindos ojos Media luna Es tu lindos Como olas Es tu lindos Cuerpo Todo me gusta de ti La ley 7 La ley 7 La ley 7 La ley 7